En el evangelio de hoy, 18 de septiembre de 2023, escuchamos la sanación del criado de un centurión romano que, a pesar de tener poder, se siente impotente ante la enfermedad de su querido criado. Recordemos que Jesús poco antes había dicho de amar a los enemigos y en esta ocasión Jesús hace un favor a un enemigo del pueblo, un romano, porque eran los opresores. La enseñanza pues de esta narración va más allá de un simple milagro. Nos cuenta que Jesús vive lo que predica. El centurión había aprendido de los judíos que era necesario meritar los favores de Dios, su cercanía, su bendición. Por eso no se atreve a ir personalmente donde Jesús. Pero en esta actitud ya se asoma su fe, muestra de creer que Jesús puede sanar por pura benevolencia, aún no teniendo méritos. Y Jesús admira su fe, la cual lo hace recurrir a él en búsqueda de la salud de su criado. También este aspecto es digno de nota. Pide la salud para otro, no para él mismo. La fe nos hace descubrirnos todos hermanos y necesitados. El centurión pone de manifiesto también su miedo a que su criado muera si Dios no interviene. El milagro de Jesús también hace esto, quita de nuestro corazón el miedo a la muerte, porque quien cree en él tiene vida eterna. Esta es la fe que Jesús quiere que también nosotros tengamos. Una fe que nos lleve a reconocer nuestra fragilidad y la de nuestros semejantes. Una fe que nos mueva a la compasión. Una fe que nos lleve a sus pies, porque sabemos que sin él no tenemos vida ni salud. Una fe que espera de Dios solo bondad y misericordia y no castigos. Una fe que nos lleva a cambiar de vida de modo de pensar y obrar. Recordemos esto cada vez que participando en la Santa Misa pronunciemos las palabras de este centurión. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Paz y bien, que Dios te bendiga.